Rusia comenta los ejercicios de la OTAN que han comenzado en Europa. El vicepresidente del parlamento ruso, Dmitry Medvedev, en su habitual tono duro, comentó las mayores maniobras de la OTAN defensor firme 2024, que comenzaron ayer desde 1988. En su cuenta de Bcontacte, Dmitry Medvedev calificó las maniobras de convulsión de músculos occidentales flácidos y sugirió razonablemente que los ejercicios se organizaron para asustar a Rusia y mostrar a Moscú la supuesta fortaleza de la OTAN. Pero Occidente no podrá lograr su objetivo. No fue terrible, pero si muy revelador. Después de todo, si la OTAN ha decidido realizar un ejercicio de este nivel, significa que realmente tienen miedo de algo. Y ciertamente no creen no solo en la victoria, sino también en cualquier éxito militar del podrido régimen neonazi de Kiev, escribió Medvedev Zero además, señaló que, dado el enorme número de fuerzas de la OTAN que participan en las maniobras, está jugando un juego con fuego. Dmitry Medvedev subrayó que Rusia no planea atacar a nadie, pero siempre está dispuesta a responder a una agresión. No vamos a atacar a ningún país de este bloque. Todas las personas razonables de Occidente lo entienden. Pero si juegan e invaden la integridad de nuestro país, recibirán al instante una respuesta adecuada, dijo Dmitry Medvedev. Medvedev subrayó que si un país de la OTAN facilita sus aeródromos para basar aviones transferidos a Kiev o envía su contingente militar a Ucrania, este país se convertirá en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. Queremos señalar que hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania son un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas. Cabe señalar que el presidente ruso ha anunciado la renovación casi completa del arsenal nuclear ruso. Según la declaración de Putin, las Fuerzas Nucleares Estratégicas basadas en el mar se han modernizado en casi un 100%, y los demás componentes de la triada también se acercan a esta cifra.